Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para no odiarte Porque de pronto a mi mente vienen salditos bellos momentos Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Porque de pronto a mi mente vienen malditos bellos momentos Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para no odiarte Porque de pronto a mi mente vienen malditos bellos momentos Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Porque de pronto a mi mente vienen malditos bellos momentos Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco